de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, con un importante mensaje al pueblo hondureño. Compatriotas, la emergencia del COVID-19 nos afecta a todos. Este es un reto de país, al que sólo unidos podemos vencer. Todos debemos poner de nuestra parte, todos debemos sacrificarnos. Como gobierno estamos conscientes del severo impacto de esta emergencia, tanto en la salud como en nuestra economía. Un efecto que hoy lo están sufriendo todos los países del mundo. Nuestro deber principal siempre ha sido y será salvar vidas. Pero salvar los empleos y nuestra economía para financiar las necesidades de salud y tantas otras más, también es prioridad. Sobre todo, debemos cuidar de los empleos de todos los trabajadores hondureños, asegurando una fuente de ingresos a los hogares más afectados para poder sobrellevar esta difícil tarea. Después de tantas conversaciones y mesas de diálogo con el sector privado, con los gremios, escuchando a los trabajadores, hemos tomado la decisión como gobierno de apoyar la micro, pequeña y mediana empresa, que es la que genera más del 70% de los empleos en Honduras, para que nos ayuden a no cancelar a sus trabajadores. Para ello, le he solicitado al presidente del Congreso que convoquemos de urgencia al Congreso Nacional para enviarles y que discutan y que nos apoyen aprobando este acuerdo y así prorrogar el pago del impuesto sobre la renta a cambio de que las empresas le paguen a sus trabajadores. Para ser más precisos, quiero pedirle a la ministra Miriam Guzmán que les pueda explicar los detalles de este acuerdo. Gracias, presidente. Buenas noches, pueblo hondureño. Efectivamente, se ha venido trabajando en pos de buscar una solución que guarde un correcto balance entre las necesidades de financiamiento que se tienen de la caja del Estado y apoyar lo que serían las medidas para la sostenibilidad de los empleos, que no se pierdan esos empleos y como ya hemos sabido, el 70 por ciento de ellos es producido por pequeños y medianos contribuyentes. Se ha establecido una serie de medidas orientadas precisamente a postergar, en el caso de los pequeños y medianos contribuyentes, hasta el 30 de junio de este año, las obligaciones que tengan que ver con declaraciones y pagos sin multas, sin intereses, de obligaciones como impuestos sobre la renta, aportación solidaria, activo neto, la contribución del sector social de la economía, alquileres, excedentes de operaciones del sector educativo y la contribución social del sector cooperativo del período fiscal correspondiente al año 2019. Los obligados tributarios, pequeños y medianos, que a pesar de que se les está posponiendo la fecha para el pago de la declaración de ese impuesto sobre renta, quisiesen hacer la declaración y pago antes del 30 de abril, van a gozar de un descuento del 8.5 por ciento del impuesto a pagar. Esto es un beneficio por lo que podríamos llamar un pronto pago, no es una obligación. Si usted quiere contribuir, pague antes del 30 de abril, de lo contrario, mediano o pequeño, pague en la fecha que ya se está proponiendo como postergada. Para los grandes contribuyentes, la presentación y pago del impuesto sobre la renta vence el 30 de abril. En relación a los pagos a cuenta correspondientes al año fiscal 2020, se pospone igualmente la fecha de su cumplimiento de la siguiente manera. La primera cuota hasta el 30 de agosto del 2020. La segunda cuota hasta el 30 de octubre del 2020. Y la tercera y última cuota hasta el 31 de diciembre de este mismo año. En relación a la presentación de la declaración jurada informativa anual de precios de transferencia, esta se posterga su presentación hasta el 31 de julio de este año. Es importante que la ciudadanía conozca que estamos autorizando durante este periodo que dure la emergencia, que la clave de autorización de impresión, el CAI, que consta en cada uno de los documentos fiscales, se van a habilitar para todos los obligados tributarios, que actualmente se les tiene bloqueada o suspendida. Es decir, no habrá ninguna restricción en cuanto a la suspensión del CAI para ningún obligado tributario. Igualmente, como una medida de alivio, se está permitiendo el uso de los documentos fiscales cuya fecha límite de emisión venza durante este periodo que está vigente el estado de emergencia. Para los obligados tributarios que durante el resto del año, y esta es una medida que incentiva directamente el mantenimiento de los empleos en el país. Repito, para los obligados tributarios que durante el resto del año conserven sus planillas de empleados, respetándoles el pago de derechos, salarios y obligaciones, se les reconocerá como un gasto deducible adicional el 10% para el periodo fiscal 2020. Esta es una medida muy importante que es un sacrificio para las arcas del estado, pero en área de mantener el número de empleos se está poniendo a disposición. Repito, y es que se les reconocerá 10% adicional del 100% que se le reconoce a todos aquellos empleadores que mantengan sus planillas tal cual estén. Obviamente, para el empleador que cancele o suspenda puestos de trabajo, entonces no podrá gozar de ninguna de estas medidas. Y finalmente, para el impuesto sobre la renta, sobre venta, conociendo la naturaleza de este impuesto, que es que quien lo paga son los clientes o el consumidor, entonces las medidas se simplifican en el sentido que, en aquellos casos que los obligados tributarios no estén operando dentro de estos meses decretados como estado de emergencia, entonces se les otorga una prórroga en los plazos para la presentación y el pago de la declaración del impuesto sobre venta sin multa, sin intereses. Para aquellos obligados tributarios que están operando normalmente en esta emergencia, ya sea con salvoconducto y sin él, deberán, por lo tanto, presentar y pagar su obligación de impuesto sobre la venta en los plazos establecidos por la ley. Así que estas son las medidas de alivio que el gobierno de la República ha consensuado a fin de mantener los empleos que hoy por hoy hay en el país. También nos acompaña el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Juan Carlos Sicafi. Hondureños, hoy en día Honduras nos necesita. Creo que en un esfuerzo conjunto, el gobierno, el sector privado, el sector obrero, la sociedad civil, tenemos que levantar Honduras. Nosotros como sector privado queremos ponernos, señor presidente, a la disposición con nuestros mejores talentos para que puedan contribuir, no como contraparte, sino como un equipo que juega por Honduras. Es por eso que nos ponemos a la orden y los mejores mintes que tenemos en el sector privado están a la disposición del gobierno para esto. Otra cosa que no, tal vez se le olvidó mencionar a la ministra, es de que la declaración del impuesto sobre la renta se hará sobre el 75% sobre el valor del 2019. Esto es una medida más. Estamos juntos, estamos trabajando juntos, queremos trabajar juntos, cuenten con nosotros y creemos que esta es una de las primeras medidas, yo creo que vienen muchas más medidas para reactivar la economía del país. El objeto primordial de la empresa privada es mantener los empleos, que todos los 1.6 millones de personas que laboran en la empresa privada sigan trabajando y recibiendo su salario. Y ese es el gran reto que enfrentamos nosotros como hondureños. Muchas gracias. Gracias. También nos acompaña el líder obrero, don Daniel Durón, líder de los trabajadores. Muchas gracias. En principio quisiéramos expresar que esta es una decisión que está fuera del marco de cualquier discusión metafísica. El país está en situaciones complicadísimas, sabemos que tenemos responsabilidades comunes, pero finalmente diferenciadas. Cada quien procura defender su sector y en este caso a nosotros nos toca defender la parte más débil, que son los trabajadores que históricamente son los que han sufrido estas crisis y es a quien más les impacta. Yo quisiera en este momento solicitar de manera pública y oficial una atención mucho más contundente al sector de la salud. Es este sector el que está en precario, que está poniendo el pecho, como históricamente ha sido así, y solicitamos y hasta exigimos que tenga una mayor atención para que ellos puedan desarrollar su trabajo con mucha mayor eficiencia en función del pueblo hondureño. El otro sector es el sector informal de la economía, que es el 72% de la población económicamente activa. Este sector amerita una urgente solidaridad. Son los compañeros y compañeras que viven del día a día y que están en condiciones prácticamente infrahumanas con los embates de esta crisis que estamos enfrentando. Nos toca defender el empleo como un derecho humano y queremos apelar también a la conciencia y a la solidaridad del sector privado que ha usufructuado fuertemente el sudor de los trabajadores y de muchos incentivos fiscales que hoy se están anunciando y se están profundizando en función de defender ese derecho que dije antes, que es el derecho al trabajo y al salario. Trabajadores sin salario profundizarían esta crisis, porque la empresa no puede sobrevivir si el trabajador no tiene su ingreso natural para poder consumir. En función de eso que estamos aquí, es nuestro deber defender y llegar hasta las últimas consecuencias por lograr que los trabajadores y los trabajadores de Honduras mantengan su fuente de ingreso que al final, como dije antes, son los que más están sufriendo las consecuencias. Y también hay que solicitar al gobierno de la república que se garantice también el empleo en el sector público. Es el gobierno quien tiene que garantizar el principal ejercicio y el primer ejercicio de estabilidad laboral y de sostenibilidad de los empleos. Por eso solicitamos también que en el sector público se respeten la estabilidad laboral y los salarios de los trabajadores del sector público. Quedaría pendiente la parte del sector exonerado y la parte de la maquilidad, aquellos que han solicitado paradójicamente suspensión en este momento. Eso no puede ser. Los sectores más beneficiados por incentivos fiscales, por lo que sea, no es posible que sean los que primariamente estén dando este ejemplo que no es correcto. Apelamos a la solidaridad de aquellos que usufructuan el 85% del PIB. Este momento es principalmente el momento más importante para reflejar ese sentido de solidaridad en función de que los trabajadores puedan mantener el salario, el trabajo para poder consumir y así mismo ayudar a las mismas empresas, principalmente a la micro y la mediana empresa, para que puedan subsistir. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, también hemos decidido construir un mecanismo de alivio en el caso de que por razón de la liquidez de las empresas o a veces existe, como dice el dicho de todo ahí en la viña del señor, si existen algunos empresarios que deciden suspender a sus trabajadores, no podemos dejarlos solos. De tal manera que lo que hemos construido es también un mecanismo que permita que los que son empleados del régimen de aportación privada, RAP, estamos proponiendo que se puede estructurar una aportación solidaria de mantenimiento temporal de ingresos para los trabajadores que tengan aportaciones en el RAP o régimen de aportaciones privadas. ¿Cómo se va a financiar? También con aporte de los empresarios y con aporte del gobierno. Esta aportación solidaria será de 6 mil empiras por un periodo de un mes. Repito, en el caso de que se lleguen a dar las suspensiones. No queremos dejar a nadie solo. Como bien lo ha dicho Daniel, como bien lo ha dicho también Juan Carlos, aquí tenemos que unirnos todos. Este mismo beneficio se aplica para los trabajadores con aportaciones por parte del gobierno y de los empleadores en el caso de la maquila. Para los trabajadores de la maquila, repito, que llegaran a caer en esa suspensión. Queremos tener un mecanismo de auxilio por el orden de los 6 mil empiras. Esto financiado entre el gobierno, es decir, desde el pueblo hondureño para estos trabajadores y también de parte de los empresarios de la maquila. Quiero asegurarle aquí también a Daniel Durón que ahora cerramos un acuerdo más con la industria de la maquila para un apoyo fuerte, decidido para atender a los empleados de la salud, como lo dije anoche. En esa primera fila existen varios. Los médicos, las enfermeras, los técnicos, en fin, todos los que están en el sistema de salud, pero también están los policías, están los militares, los bomberos, los del 911, COPECO, en fin, tanta gente que está en esta situación arriesgándose. Para todos ellos estamos construyendo una dotación permanente, un flujo importante de ese kit de bioseguridad, es decir, todos esos implementos. Ahora el ministro Madero terminó de cerrar un acuerdo muy importante con el sector de la maquila. Y no quiero terminar sin reconocer que la operación que se dio hoy de visita de los ciudadanos a los supermercados, a las farmacias, de igual manera a las gasolineras. Cada vez más mire un pueblo hondureño mucho más disciplinado, siguiendo estrictamente todos esos protocolos de bioseguridad. Miren, compatriotas, esto nos vino a cambiar la vida a todos. Tenemos que aprender a mantener la distancia, por eso estamos aquí distantes, porque así lo dicen las reglas, pero también lavarnos frecuentemente con jabón, el uso del gel, la mascarilla, y de igual manera estamos viendo que ahora la empresa privada tiene ese mecanismo en estas empresas que han estado operando, con estos protocolos para atender al pueblo que va y le visita. Pronto tendremos para todos los hondureños mascarillas, mientras tanto vaya siendo la suya también en su casa. Así es de que quiero agradecer a todas las empresas que han puesto a esa disposición de los hondureños estos servicios, pero también con los protocolos de bioseguridad. Pueblo hondureño, todos debemos de cumplir con nuestra parte. A través de estas medidas podremos generar un gran respiro para todos los trabajadores y sus familias, logrando proteger sus empleos, sus ingresos. Juntos saldremos adelante. Muchas gracias y que Dios bendiga Honduras.